The Cuphead Show tiene opiniones divididas, para algunos fans es una serie más del montón y para otros ha sido una gran serie, pero lo que si es verdad es que para Netflix ha sido todo un éxito pues desde su estreno se ha mantenido en el top 10 de contenido más visto en esta plataforma con un acumulado de 14 a 20 millones de reproducciones ¡Uy, mucho dinero! Tanto ha sido su éxito que Netflix ha aprobado su segunda temporada algo que era de esperarse, ya que al final de su primera temporada nos deja una leyenda que esta historia va a continuar pero la noticia es que la segunda temporada no tardará mucho en llegar pues será este mismo verano, sin dar fecha exacta, cuando tendremos la segunda temporada de The Cuphead Show en Netflix esto servirá para que su segunda entrega coincida con el lanzamiento de su próximo videojuego el cual es un DLC de la primera entrega que tuvimos en el año 2017 en exclusiva para PC y consolas Xbox pero que más tarde llegaría a demás plataformas parece ser que tanto MDHR Studio como Netflix tienen bien planeado todo el contenido para Cuphead lanzando su primera temporada para dar a conocer a un mala franquicia y después hacer coincidir el lanzamiento del DLC junto o cerca de la fecha de la segunda temporada ¿Tú qué opinas de la serie? ¿Te gustó? ¿Te decepcionó? ¡Házmelo saber en la caja de comentarios! ¡Espero os ha gustado! ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!